No todo es metalcore. Queridos y queridas colegas de Big Dark Express, espero estén todos teniendo un día excelente. Muchas gracias por sintonizar el canal. Catcore. ¿Cómo estamos caro? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Gracias por traerme tu nueva joyita. Puta que me han preguntado por la Square Classic Vibe. La Classic Vibe, la Classic Vibe. La Square de 500 Lucas. La mismísima. A ese precio se están vendiendo las guitarras. Fabricada en Indonesia, cuerpo de poplar, álamo, brazo de arce, con toques clásicos de esas telecasters de los 70, pero no igual. Nos recuerda a Claudio Narea, ¿no es cierto? Los prisioneros. Aunque la de Claudio tenía dos handbaggers. En este caso tienes la single en el puente y tienes una especie de handbagger en el neck. En realidad es una handbagger. Igual tiene variantes. La custom de esta serie viene con las dos handbaggers. Exacto. Pero esta es la 70 aniversaria, si no me recuerdo. Ya, perfecto. Todo negro, dos volúmenes, dos tonos, escala 25.5, radio 9.5, todo el hardware cromado. Una guitarra que suena muy muy bien. Tiene todas las características de esas guitarras que amamos de los años 70. Sí han cambiado algunas cosas, como la madera del cuerpo, etcétera. Pero la verdad que suena muy muy bien. Y digamos es como la alternativa a las Telecaster en los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo he visto que en las tiendas y en la trance, en todas estas cosas que se venden usadas, al final la Classic Vibe es la mejor opción. Porque yo he visto, yo quería una mexicana al principio, pero está demasiado cara. Y se supone que la Classic Vibe es lo mejor que te tiene que ofrecer la Squire, entonces... Claro, imagínate que yo vendí mi Strato Mexicana hace como 7 años, en 240 lucas. Y ahora está como por el triple eso. Ni siquiera sé, bueno. 600, 500, por ahí. Claro. Pero la Squire la verdad que está haciendo muy buenas guitarras. Igual 500 lucas lo encuentro caro, casi exagerado. Pero también estamos viviendo en tiempos donde está todo medio distorsionado. Es barato para lo que hay ahora. Es barato para lo que hay ahora, claro. El cuerpo es de Poplar, de Alano, a diferencia de las teles originales. Y no tiene el Belly Cut, que le llaman. Es un slab de madera así, una tabla para picar candy. La cápsula del puente está un poco baja. Así que quizá van a notar una diferencia de volumen. De todas maneras. Si este yo encuentro que, ¿sabéis qué? Es un mueble súper bueno. De hecho, encuentro que igual la Classic Vibe como dato ahora la están haciendo en Indonesia, en algunas partes en vez de China. Así que eso igual ya se nota un poco como en que ahora está en la calle, etc. Pero las cápsulas se siguen cayendo. Igual es medio pegote. Sí, es medio pegote. Y ahora con el calor... Sí, también. Pero no me ha generado problemas todavía, por suerte. Estamos hoy día probándola con el Mesa Boogie Mark IV, que ahora Gibson es dueño de estos amplis. Vamos a ver qué tal, cómo le va. Cómo le va, vale. Dale una más feña. Qué bien. ¡Qué bien! Encuentro que la cápsula como que no tiene pasada, bueno, como estábamos hablando antes Parece que esta cápsula está demasiado pegada al puente, entonces como que pierde toda la salida Ahí es un buen tip, suban siempre la cápsula No sé si se nota, pero... Es cosa de gusto a la altura de la cápsula, pero acá se nota como que los imanes al final son los micrófonos Son los que captan la vibración de la cuerda Claro, ya no va como en un tema de... o sea, al menos esto no como a un gusto, sino como que ya es necesario Porque está demasiado pegada y habría que subirla un poco en verdad Porque la salida es casi como la mitad del volumen de la cápsula del puente Se pasó Probemos ahora a finalizar la buena La buena La buena Se sienten todos los bajos muy distintos... Para ser genéricas hay que encontrar una cápsula igual rica Es decente, pero yo creo que ahí es donde guatean esta guitarra La Square Classic Vibe si bien es una muy buena opción Un buen mueble para enchular Sí, totalmente, como que la electrónica guatea pesado De hecho yo creo que los potes igual se sienten un poquito plástico Igual los potes son alfa de 250 Pero la pieza es buena, la pieza en general es buena, igual es pesadita O sea, se ve una guitarra bien construida pero con una manito de gato en la electrónica Los potes igual no son tan malos, son de alfa de 250 Pero las cápsulas tienen una impedancia muy baja a 7 kilo ohms Y ahí yo creo que hay que chantarle una buena Seymour Duncan Una Fender o una Lollar Y ahí que haría veros... Fender, ¿su Instagram? Mi Instagram, bueno, ya me apareció antes pero en Instagram me encuentran como Catcore Actualmente estoy subiendo hartos videos, en general 90% sobre Metalcore, sobre Deadcore También afinaciones bajas, pero por lo mismo ahora me compré esta para intentar variar un poco el canal Y llegar a otros géneros también, eso es importante, sí Sí, a veces las guitarras nos motivan a probar música distinta Claro, si yo igual andaba con ganas, no sé, puedo tocar algunos blues, aprender un poco sobre otras cosas Porque igual desde chico estoy metido siempre en Metalcore, Metal, Metal, Metal Entonces, no me dan ganas, no sé, de tocar así unos blues en una guitarra para Metal Claro, claro Hay que creerse un poco en la película Una guitarra de repente como esta Claro, sin blues así Claro Gracias colegas por sintonizar el canal, nos vemos en el próximo video, os revivo Chau 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 chau